www.feyyaz.com Suéltalo, 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 déjalo que baje, con eso déjalo que baje, eh, igual te hagas abajo, mira que pasate, eh, va, 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 va que no subes, no subes porque te empazas en medio, si no subía, hombre, me ha acabado contiendo algo, vas a arrancar el escape y arrancaste la luz del gancho remolte, déjate bajar, déjate bajar, falta ahí mucho que me diga, bueno, falta ahí abajo, pega abajo falta ahí en el medio falta ahí en el medio Falta muy poco. No, esta salta y va, ¿eh? Pega un bajo, ya están abarcando los tacos. Chabalte más dejado. Déjate bajar, déjate bajar. No, si está atravesado, ponte de frente, así no. Chabalte más dejado. No tienes bloqueo atrás, otra vez. No tienes bloqueo atrás. Ponte desde aquí, yo. No. No, 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 no. No, no, no. Chabalte más dejado. No, no, no. No, no te dicen ellos. No, no te dicen ellos. Yo, ¿sus temo ahí? ¿Esto es? Bueno. No, porque va a ser nada ahí. ¡Que te lo acaban!